¡Hola a todo el mundo! ¡Gente! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Animal Revolve Battle Simulator! ¡Estamos aquí en un nuevo mapita! ¡Mirad entre las plantas! ¡Mirad lo que hay ahí arriba! ¡Este va a ser nuestro rival de hoy! ¡Ya está mirando! ¡Mirad el ojo que tiene! ¡Está mirando a nuestro pequeño cerdito! ¡Porque hoy vamos a intentar cruzar el puente del todopoderoso Kraken! ¡Miradlo! ¡Miradlo! ¡No tiene tentáculos sino que tiene aquí como huesos llenos de puños gigantes! ¡Nos va a intentar tirar! ¡Nos va a intentar destruir! ¡Aniquilar! ¡Y nosotros tenemos que cruzar al otro lado y llegar a las banderitas! ¡Ese es el único objetivo! ¡Es nuestra única misión! ¡Y además aquí abajo qué hay! ¡Pues si te caes del puente pues hay 800 millones de calamares gigantes que te van a comer vivo! ¡Y qué le ha pasado el cochino! ¡Se ha caído el cochino! ¡No puede ser! ¡Ay Dios mío! ¡Pobrecito! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Mi cerdito! ¡Venga! ¡Tienes que ser capaz de cruzar al otro lado! ¡Tienes que ser capaz de esquivar los tentáculos del Kraken! ¡Vamos mi bichito! ¡Corre como el viento! ¡Cuidado! ¡No! ¡Le acabo de pegar un puñetazo! ¡Sí! ¡Le acabo de pegar un puñetazo con sus tentáculos de po... ¡Ay! 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 ¡Y ahí se lo comen los otros Kraken! ¡Ay gente! Aquí creo que vamos a tener que poner un ejército de 480 millones de bichos porque si no, no va a ser posible cruzar. A ver, si pongo aquí unos poquitos de cerdos, ¿alguno será capaz de colarse? ¡No lo sé! ¡No lo sé! Yo creo que con esa cantidad de tentáculos y esa cantidad de puñetazos que da el bicho... ¡Mira, mira, mira, mira! ¡A ver, a ver! ¡Alguno se cuela, alguno se cuela! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Uno, uno, uno! ¡No! ¡Hombre, no! ¡Se han colado 47! ¡Vamos mis cochinitos! ¡Madre! Pero mirad con los... Es que los... los... los cerdos... Los cerdos son pequeñitos. Una de las ventajas que tienes en este mapa es que si eres pequeñito te cuelas entre los puñetazos del Kraken monstruoso. Pero como seas un pelín medianamente gigante te vas al pozo. ¡Ya verás! ¿Será capaz de cruzar un dinosaurio, gente? A lo mejor el Kraken no es lo suficientemente poderoso como para pegarle. A ver, vamos, vamos, vamos. Mi carnotaurín, hijo mío. ¡Venga, cuidado! ¡Los puños se activan y el bicho empieza! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Espérate que no le pegan. ¡Espera! ¡Oh, Dios! Le ha roto la cara. Le ha roto la cara de un puñetazo. ¡Le ha roto la cabeza! ¡No, Dios mío! Este Kraken es demasiado peligroso. Es demasiado poderoso. Podrá... Estos van más lentos que los cochinos, ¿eh? Podrá con un ejército de carnotauros. Vamos, mis carnotauros. Hay que llegar allí. Hay que llegar al otro lado. ¡Vamos! ¡Corred, mis bichitos! ¡Ay, cuidado, cuidado con los puños del Kraken! ¡No! ¡Madre, ha dado un puño y ha tirado a tres! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, 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 ay! Aquí ha puesto el brazo, ¿eh? Y los otros no pueden pasar. Ahí le ha dado otro puño a otro. Aquí se va a liar. ¡Madre mía! Pero si parece Luffy. ¡Cómo, cómo no! ¡Gatringa! ¡Gala, ala, 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 ala! Todos los... Todos los carnotauros al suelo. Y los Kraken de abajo devorando a todos los cadáveres. ¡Dios mío! Oye, atravesar esto es imposible. ¿O eres un ser diminuto? A ver, ¿las hormigas eran capaces de cruzar? Yo creo que los seres pequeñajos son más efectivos, ¿no? A ver, hormiguita se cambia. Venga, vosotras sí que podéis, ¿eh? Vosotras sí que podéis esquivar la... Y la potencia de los puñetazos de ese monstruo, de ese Kraken. Ahora ponemos... Vamos a probar con todo lo contrario. Primero, bichos pequeñajos que sean capaces de colarse por debajo. ¡Mire, mire, 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 mire esa hormiguita como se cuela debajo del puño! ¡Cuidado! ¡Vale, vale, vale! ¡Dos! ¡Dos, tres, tres, tres! Las otras todas han sido destruidas por el monstruo. ¡Pero victoria! ¡Bien! Cuatro han llegado. ¡Grande, hormiguita! ¡Grande! ¡Aplausos por ella, por favor! ¡Aplausos por mis hormiguitas! Este mapa está hecho para animales diminutos y rápidos. Como pongas animales gordos y lentos, es imposible. Vamos a ver. Vamos a poner, por ejemplo, por ejemplo, los caballos. Los caballitos, los caballitos. Estos no sabemos, ¿eh? Son rápidos. Tampoco son muy grandes. Bueno, sí, yo creo que son lo suficientemente grandes como para irse al pozo. Pero vamos a poner tantos que algunos se tienen que escapar, ¿no? Estadísticamente. Vamos, Kraken. No vas a ser capaz de poder con mis caballitos. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡El Kraken se activa! ¡Holo, hala! ¡Dios, vaya gancho de izquierda que le ha metido este pobre caballo. Se ha cargado dos, tres o cuatro. ¡Oye! Pero no van a ponerle el brazo y que los otros no puedan pasar. ¡Tramposo, no! ¡Ay, Dios! Mi pobre caballo. Mi pobre caballo. ¡Vaya puño, no ha metido el Kraken! ¡No puede ser este Kraken, tío! Este Kraken es demasiado poderoso. Ahí le ha metido otro guantazo. Es espectacular. ¡Venga, venga, que alguno se cuele, por favor! ¡El calvo! ¡Escápate, calvito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uno se ha escapado! ¡Uno se ha escapado! ¡Allí siguen los puñetazos! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Venga, vamos! Ha llegado uno y un calvito también. ¡Grande, calvito! Besito en la calva. Besito en la calva. ¡Ay, Dios mío! ¡No, los otros todos están siendo aniquilados, destruidos y apalizados por el gran... ¡Maldioso Kraken de los puñetazos! Y mirad cómo mira con su ojo de la muerte a los ganadores, a los victoriosos. ¡Pero no te tire pa' abajo! ¡Gana y después es suicida! Así es que es bobo. Es bobo. El único listo es mi calvito. ¡Grande, calvito! ¡Sí, señor! ¡Otro aplauso para él, gente! ¡Otro aplauso para él! ¡Dios mío! Esto es casi imposible, ¿eh? ¡Madre! Vamos a probar con fuerza sobrenatural, gente. Vamos a ver, a ver. Vamos a poner tantos bichos. Vamos a poner a Triceratops que son tan fuertes que estoy seguro que arrasarán con esos puñetazos. Y encima van a ir a la velocidad de la luz. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mi bichos! ¡Venga, arrasad con ese Kraken y esos puños! ¡Venga! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Hola, Dios! ¡No, se iba muy rápido! ¡Vaya guantazo la ha metido! ¡Hala! ¡Madre, aquí ha metido otro puñetazo! ¡Se ha cargado 25! ¡Cuidado! ¡No, no, 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 no! ¡Hala! ¡Venga! Ya ese también para arriba y ese para atrás y ese para adelante. Aquí, si pesas más de 20 kilos, aquí no pasa ni Dios. Y estos poniéndose aquí las botas, comiéndose los restos del Kraken. Bueno, no, del Kraken no, de los Triceratops que han caído. A ver, a ver, a ver. Lo que quiero ver es eso. Si un bicho lo suficientemente grande a lo mejor resiste los puñetazos, ¿no? Pero parece que el Kraken es demasiado poderoso. A ver si el cuello largo... ¡Ay, Dios! ¡Ahí se ha caído uno! ¡No, cuidado! ¡Hala, hala! ¡Hala! Y aquí empiezan los puñetazos. ¡No, no, no, no! Los puñetazos del Kraken me están poniéndole la zancadilla aquí a uno. ¡Está poniéndole la zancadilla! ¡Hala, venga! ¡Te pego un puño hacia atrás! ¡Hala, venga! Y te tiro para allá como si fuese... Pero si es un cuello largo que pesará miles de toneladas. Y los están manejando aquí como si fuesen de papel. ¡Hala, toma! ¡Vaya capón le ha metido en la cabeza! ¡Vaya colleja le acabo de dar! ¡Ah! ¡Hijos! Y le ha pegado otro puñetazo en el aire. Y cae ante el poder del Kraken del puente. ¡Dios mío! ¡Dios mío, gente! ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ante esto? A ver, ya solo me queda probar entre bichos poderosos. Me queda probar a los T-Rex. Los T-Rex, digo yo, que tienen que ser capaces, hombre. Tienen que ser capaces de cruzar. ¿Cómo no van a ser capaces? Vamos a poner aquí a 57.000. Todo lo que podamos. ¡Vamos, vamos, mis T-Rexitos! ¡Tenéis que ser capaces de cruzar, eh! ¡Tenéis que ser capaces de cruzar a fuerza bruta! Y si no, morderle los huesos a ese Kraken. ¡Acabad con él! ¡Vamos, mi T-Rexitos! ¡Dios! El primer capón se lo ha llevado ese en la cara. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado, no! Ese le ha enganchado el cuello. Lo ha tirado al suelo. ¡Hala, hala! Ese es bobo. Y se tropieza él mismo. ¡Maravilloso! Espectacular, precioso. ¡Corre, T-Rexitos! ¡Alguno debe escaparse, tío! ¡Vaya puñetazo le ha metido a este! ¡No puede ser! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Oh! Casi llega este. ¡Casi! Pero no puede nadie. El Kraken es demasiado poderoso, tío. A ver, un intento más. Un intento más de mis T-Rexitos. Deben ser capaces de llegar. Debes ser capaces. Debe escapar. ¡No! Debe conseguirlo, por favor. ¡Ala, ala, ala! ¡Puñetazo doble! ¡Toma! Y mientras va en el aire, le mete otro puñetazo. Creo que en los huevillos le ha dolido bastante. Efe, los huevillos de este T-Rex. ¡Madre! Le ha dejado con las patas bien abiertas, ¿eh? ¡Pero qué narices es esto! ¡No, no, 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 no! ¡Hola! Los echa para atrás. Los eleva en el aire. Les pega. Este Kraken, tío. Oye, este mapa es espectacular, gente. Me está encantando, tío. Si a vosotros os está encantando. También podéis dejar un pequeño like, gente. Ya sabéis que ayuda muchísimo. No sabéis cuánto. Y un pequeño comentario. Y de todo. Nada. Todo ayuda muchísimo. Pero lo que sí necesito es encontrar a otro dinosaurio que sea capaz de cruzar esto. A ver, los pequeños velociratores, al ser diminutos, digo yo que serán capaces de cruzar, ¿no? Y más si ponemos aquí 50 o 60 bichos. Venga, mis velociratores, tenéis que ser capaces. Vuestros primos, los T-Rex, no han sido capaces, pero vosotros tenéis que ser capaces. ¡Vamos, manada de velociratores gigante! ¡Cuidado! Lo malo es que de un puño te tira 25. ¡Ay, ay, 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 Dios! Aquí está aplastando muchísimos. ¡No! Este puñetazo ha desviado aquí a 50. ¡No, no, 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 no! Pobrecitos, pobrecitos. No, 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 ¡ay, Dios! Están siendo todos aplastados y destruidos. Pobrecitos. Pero bueno, unos cuantos ya se han escapado. Tenemos la victoria asegurada. Madre, madre, ¿no? Se están escapando muchos, ¿eh? Los tentáculos del grandioso y todopoderoso Kraken. No pueden contra las criaturas diminutas. Y las criaturas y las manadas gigantes. No puede contra esas dos cosas. Primero, si eres diminuto, ganas. Y si llevas 50 compañeros, también ganas. A ver, el Deinonicus. Deinonicus, vamos, compañero. Venga, 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 venga. Ahora probamos un ejército de gorilas, gente. Venga, mis Deinonicus. Vamos, vamos, vamos. Venga. ¡Uy, Dios mío, Dios mío! ¡Holo, holo! Vaya puñetazo ha metido ahí. ¡Holo, holo! Están saliendo muchísimos volando. Pero si trabajas en equipo, trabajáis juntos. Al final acabas llegando a la victoria, a la meta. Y el Kraken... Bueno, el Kraken se queda a alguien por el camino, ¿no? Siempre se queda a alguien. Siempre se carga a alguien. Y los de abajo se comen a alguien también. Pero el conjunto de la manada sobrevive. Y como en cada episodio, gente, vamos a hacer la bendición del like. A ver, vamos a poner aquí a un montón de gorilas hiper-mega-musculosos. Y todas las personas que dejen like en este vídeo recibirán la bendición del Kraken. Si alguna vez... ¿Alguna vez, gente? Yo que sé. Puede pasar en esta vida, ¿no? Tenéis que cruzar un puente. Y en ese puente hay algo súper peligroso que os quiere destruir y os quiere aniquilar. Pero la salvación, la vida, está al otro lado. Y vosotros tenéis que cruzar todos. Mira, todos estos son vosotros. Alguno va a dejar like. Todas las personas que dejen like automáticamente tendrán la salvación. ¡Anti-Krakens! Vamos a llamarla la anti-Krakens. Alguno... Digo yo... ¡No, no, no! Todos esos no han dejado like. ¡Ay, no! Los monos no cruzan a nadie, tío. Van demasiado despacio. Espera. A lo mejor con los monos... Con los monos... No, 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 no. Son demasiado... Son demasiado mala gente, los gorilas. No deja nadie like. No deja... No ha dejado nadie like, gente. No se ha salvado ni diosa. ¿Qué narices es esto, tío? No, a ver, espérate. Estos monos son unas malas personas. A ver... Qué sinvergüenzas. ¿Os podéis creer que ninguno de esos se ha dejado like? Ninguno tenía la bendición del like. A ver si estos van un poco más rápido. Mira, corred, monitos. Corred. A ver si alguno de vosotros ha dejado like. No, el Kraken empieza a pegar puñetazos. No, 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 no. No, 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 no. Hola, corred, monitos. Corred. Y solo se salvan... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, siete, dieciocho, nueve, veinte, veinte y pico monos que sí que han dejado like. Mira lo que le pasa a los pobres que no dejan like. El Kraken los destruye. El Kraken los aniquila. Les da un puñetazo. Y los manda a China. Pero los que dejan like han obtenido la bendición anti-Krakens. Y han salido victoriosos del puente de la muerte. Así que ya sabéis, gente. Simplemente dejad un like y obtendréis la bendición tanto vosotros como toda vuestra familia. Si alguna vez tenéis que pasar por un puente en el que hay un Kraken. Bien, tranquilos que si dejáis like en este vídeo conseguiréis la victoria sin ningún problema. Y tanto vosotros como vuestra familia saldréis victoriosos del cruce del puente. ¡Hala, hala, hala, no! ¡Uy, Dios, ay, Dios! A ver qué pasa si ponemos monos gordos. ¡Corre, pequeño! ¡Mira! ¡Ay, no! Ese no ha dejado like. ¡Hala, hala, hala, hala! Ahora no ha dejado like. Ahora no deja like nadie. Ahora no deja like nadie. ¡No puede ser! ¡Corre, monitos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hala, hala, hala! ¡Oh, Dios, ese ha sido aplastado entre terrible sufrimiento! ¡No puede ser! ¡Madre! Bueno, gente, si el Kraken está muy furioso, a lo mejor, bueno, pasa esto, ¿no? Pero, pero yo qué sé, tío. Es que es demasiado, esto ha sido demasiado violento. ¡Dios, pero esto qué narices es! ¡Pero esto qué narices es! ¡Los tigres están bugadísimos, gente! ¿Qué ha pasado? ¡Se ha roto el juego! ¡Se ha roto el juego! ¡Pero qué tipo de tigre es este! ¡Este es un tipo de tigre milenario! ¡Que también se da con la bendición de like! ¡Corre, mis tigres! ¡Pero qué es esto! ¡Los tigres han salido deformes con la boca rota en este mapa! ¡No sé qué ha pasado! ¡Corre, tigrecitos! ¡Venga, mis niños! ¡Vamos! ¡Ay, Dios! ¡Los tigres deformes también están bendecidos con el like! Gente, a toda la persona que deje el like, por supuesto, atravesará el puente del Kraken y además tendrá como mascota para siempre un tigre deforme que le acompañará toda su vida, le defenderá, le salvará y, bueno, estará contigo por siempre cuidándote porque te va a amar incondicionalmente. Mira qué bonitos son los tigres deformes. ¿Pero qué narices ha acabado de pasar aquí, gente? ¿Qué es esto? ¿Pero por qué pasa esto? ¡No entiendo nada! ¡Ay, Dios mío! Pero bueno, gente, yo creo que no hay mejor manera de acabar. ¿Pero qué narices le acabo de pasar a los tigres? No entiendo absolutamente nada. ¡Hola, tigrecito! ¡Esta será vuestra mascota por siempre, gente! Pero solo para los que dejen like. Es el tigre deforme, el mejor tigre del mundo. No sigas andando, bicho, que te vas a caer. ¡Cuidado! Pero bueno, gente, como siempre, compartid el vídeo que me ayuda muchísimo. Suscribíos al canal si no lo estáis. Mil gracias a todos los miembros por apoyar el contenido. ¡Ah, tigre deforme, no! ¡Que te come el bicho! ¡Hola, Dios! ¡Le ha pegado un guantazo! ¡Jajaja! Y nada más, gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!